Liturgia de las Horas Miércoles de la semana 20 del Tiempo Ordinario Salterio 4, 18 de Agosto Hora Nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno Fundamento de todo lo que existe De tu pueblo elegido, eterna roca De los tiempos, Señor, que prometiste Dar tu vigor al que con fe te invoca Mira al hombre que es fiel y no te olvida Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte Para amarte y servirte en esta vida Y gozarte después de santa muerte Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa En este atardecer que se avecina Serena claridad y dulce brisa Será tu amor que todo lo domina Amén Salmodia El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de Cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del Negev Los que sembraban con lágrimas cosechan entre Cantares Al ir y van llorando, llevando la semilla Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis, que veleis hasta muy tarde Los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duermen La herencia que da el Señor son los hijos Una recompensa es el fruto de las entrañas Son saetas en manos de un guerrero Los hijos de la juventud Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad Dichoso el que teme al Señor Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Serás dichoso, te irá bien Tu mujer como una bifecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el que teme al Señor Lectura de la Carta a los Colosenses 3, 23, 24 Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma Como para servir al Señor y no a los hombres Sabiendo bien que recibiréis del Señor en recompensa la herencia Servida a Cristo Señor El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Oremos Señor Jesucristo Que por la salvación de los hombres Extendiste tus brazos en la cruz Haz que todas nuestras acciones te sean agradables Y sirvan para manifestar al mundo tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.